Hola a todos estamos en un nuevo video y antes de comenzar con este video suscríbete y deja tu like así me ayudas demasiado a hacer este tipo de videos y el día de hoy vamos a hablar de los Houston Rockets y es que este equipo de los Houston Rockets es uno de los equipos que más se va a mover en este mercado de traspasos y es un equipo que si o si busca encontrar la manera de ser un equipo que pueda ganar un anillo antes de que sus estrellas se retiren por ejemplo James Harden que ya está se le está pasando el tren a James Harden tiene 31 años y este equipo de los Houston Rockets por más que ilusiona siempre termina pasando lo mismo y quedan eliminados y no llegan a las finales y es que este equipo de los Rockets al parecer buscaría un traspaso por una de las mejores estrellas de la NBA un jugador que en su momento en los Cavaliers sirvió de mucho ayudó a LeBron a ganar el anillo y los Rockets prácticamente no es la primera vez que buscan a Kevin Love lo han buscado desde muchísimo tiempo atrás prácticamente creo que desde que LeBron dejó a los Cavaliers los Rockets junto con otros equipos han buscado hacerse los servicios de Kevin Love pero el problema es que nunca ha llegado o Cleveland nunca ha aceptado ninguna de las ofertas que le han ofrecido los otros equipos y es por eso que el equipo de los Rockets buscaría un traspaso a tres bandas con otros dos equipos para hacer esto y para hacer que Kevin Love venga al equipo de los Houston Rockets obviamente en ese traspaso estaría involucrado el equipo de Cleveland y también en el traspaso estaría involucrado el equipo de los Timberwolves sería un traspaso a tres bandas de los Rockets, Timberwolves y el equipo de los Cleveland Cavaliers y atención que el traspaso podía quedar así, los Rockets recibirían a Kevin Love los Timberwolves recibirían a Eric Gordon y Daniel House Jr. y los Cleveland Cavaliers recibirían a James Johnson y una selección de segunda ronda del 2020 de los Timberwolves y una selección de segunda ronda del 2022 de los Timberwolves y se hablaría de que también el equipo de los Timberwolves recibiría al hijo de Doug Rivers Austin Rivers para completar este cambio a tres bandas lo cual yo creo que beneficia a todos los Rockets reciben a Kevin Love, Timberwolves reciben a Eric Gordon, un triplero y Daniel House Jr. que me parece un buen jugador y los Cavaliers reciben rondas para construir este equipo alrededor de Colin Sexton y ahí estaría el traspaso a tres bandas de este equipo de los Rockets que intentarían convencer a los Timberwolves y a los demás equipos para hacer este traspaso y así conseguir a Kevin Love y aquí yo les hago la pregunta del millón ¿es Kevin Love lo que necesita este equipo de los Houston Rockets para ganar unas finales de la NBA? ¿o va a ser otro experimento que va a fallar y va a ser lo mismo el siguiente año en donde los Rockets si fallan? tú ten en cuenta que consiguen a Kevin Love y tienen a Westbrook y tienen a Harden y consiguen un nuevo entrenador y refuerzan la banca y este equipo dice no pues este equipo cuidadito que ahora sí puede ganar las finales y queda otra vez eliminado el siguiente año este equipo va a decir no ahora sí vamos a traspasar a Westbrook adiós Harden, adiós Kevin Love o que se vaya Westbrook, que se vaya Kevin Love porque no funcionaron con Jace Harden por eso les hago la pregunta ¿es Kevin Love la solución a los problemas de este equipo de los Rockets o simplemente va a ser un fracaso otra vez? así que bueno ya sabes suscríbete, deja tu like y hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!